Bueno, lo que tienen que hacer es, recuerden en el cuaderno, si no tienen el cuaderno lo pueden hacer en una hoja aparte, van a poner hoy es, van a poner el día de hoy, yo soy, ahora ya tienen que ponerlo con nombre y apellido, eh? Y después van a dibujar tres círculos, pueden estar uno al lado del otro o puede estar uno arriba, otro abajo y otro más abajo, en uno van a poner muchos, que muchos? Muchos papelitos, muchos números o muchos recortes o figuritas, lo que quieran, pueden dibujar también si no tienen para recortar, acá en el otro? Que puede estar abajo, acuérdense, eh? No es necesario que estén al lado, en este pocos y en este tercero nada, si? Acá en este muchos, pocos y nada, muy bien, les los espero!